Así es, así es, buenos días, o bueno, ya buenas tardes, licenciada Belín Pérez, televidentes de los noticieros hoy mismo, en efecto, en una acción rápida por parte de las autoridades policiales, mucha atención, las mismas han recuperado, han rescatado sano y salvo a un joven que había sido raptado por integrantes de una estructura criminal, esto en la ciudad puerto de la Ceiba, y es que mediante una llamada de auxilio por parte de la madre de este joven, inmediatamente elementos policiales y también de la Dirección Policial de Investigaciones de P.I. llegaron, esto en Colonia Melgar, y en la parte alta de este sector, logrando ubicar a este joven, quien supuestamente, bueno, fue raptado y supuestamente con la intención de quitarle la vida, pero gracias a Dios, afortunadamente, la acción rápida de las autoridades policiales han evitado que este joven sea una víctima más de la cifra de las muertes violentas, porque, repito, ha sido recuperado luego que fue raptado, según las autoridades policiales, por una estructura criminal que opera en la zona. Además, mucha atención, la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado, Dipanco, han capturado a una persona del sexo masculino, supuestamente, según las autoridades, como miembro activo de la pandilla 18, esto por el tráfico ilícito de drogas en el populoso barrio inglés. Mediante trabajos de saturación en esta zona han ubicado a este joven, conocido con el alias del H, de 35 años de edad, originario y residente en el sector antes mencionado. Él se le encontró en posesión de 43 bolsitas plásticas transparentes, conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Sucesos es lo que está sucediendo a esta hora, específicamente en la ceiba, la recuperación de un joven raptado por estructura criminal, ya está sano y salvo, y además la captura de este hombre, supuesto integrante de la pandilla 18, por el ilícito de tráfico de drogas. Licenciada Belín Pérez, Corricial Estudio.